¡Hola! Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a intentar grabar unas cuantas partidas después del fix a Hawks. Un fix que realmente le hacía muchísima falta, dado que si también he subido unas cuantas partidas antes del fix, pues básicamente ahora veremos que es una auténtica variedad de personaje. Importante mencionar que el personaje actualmente está boosted, pero de igual manera que un personaje esté boosted y gane a un All Might es relativamente complicado y el otro día, aún con el handicap o la penalización de que la habilidad especial de Hawks estaba bugueada, seguíamos ganando a un All Might, quiero saber ahora, ahora que el personaje está realmente potente, quiero saber qué es capaz de hacer. Estáis viendo que vamos a jugar con un All Might, en este caso no muy poderoso, un All Might de 46k de poder, y también estamos viendo un Stain, que sería, pues bueno, uno de los personajes con los cuales se debe enfrentar este pedazo de pollo, dado que, bueno, por norma general, vamos a comparar a los personajes con los personajes que sean del mismo elemento. No tendríamos por qué hacerlo, al fin y al cabo, tampoco es que sea estrictamente necesario, pero bueno, supongo que es una de las pocas formas que tenemos de combinar o de, mejor dicho, ¿cómo decía? Comparar a los personajes, ¿no? Creo que sería de las formas más estables que tendríamos de comparar a los personajes. Hay que mencionar también que estoy en la cuenta de Yonki, recordadlo, y se nota, se nota mucho. La verdad es que se nota una auténtica barbaridad, porque el cabrón de Yonki tiene el Hero Rating al, vamos, al 200 millones por ciento. Y obviamente, pues, los personajes tienen muchas más habilidades pasivas, de las que, o estadísticas pasivas, de las que, por norma general, yo tendría con los mismos personajes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es importante tenerlo en cuenta, pero una cosa no quita la otra. El personaje es una auténtica maravilla, y simplemente quiero enseñároslo en una de estas partidas. De hecho, me voy a guardar la ultimate para tirarlo en la siguiente fase, porque así vais a ver lo que es capaz de hacer este pedazo de bicho. No, vamos para allá. Vamos a recoger las plumas antes de pasar a la siguiente fase, y vamos para allá, y vais a ver lo que es capaz de hacer este bicho cuando tiene la ultimate. Así que, sin más, vamos al lío, interfase, marcamos al enemigo, tiramos el especial, activamos la ultimate, y a tomar por culo todo, se acabó. Vamos para allá. Tiramos esto. Y así, y así, tiramos la otra vez. Mira ese daño, mira ese daño, mira ese daño. Mira cómo nos estamos separando del enemigo, bueno, del enemigo, en este caso, aliado, ¿no? En este caso, nuestro aliado. Es una auténtica parada de daño. Creo que se ha bugueado, y me he quedado volando, cosa que a veces he visto que puede pasar. Esperemos que, que ahora estemos en el suelo, la verdad, sería un... ¿Hola? Vamos a esperar a que, por favor, nuestros aliados sean capaces de encontrar el muñeco, que es el que hay que matar, que me da a mí que no lo van a conseguir, y una vez lo consigan, ahí está, a ver si faseando se soluciona esto, porque... Nada, chinchun, gente. Vamos a intentar hacer daño igualmente, que yo creo que deberíamos ser capaces de hacerlo. Vamos, eso espero. Sí, sí, seguimos haciendo daño, vale, vale, seguimos haciendo daño. No vemos al rival, pero le hacemos daño, con lo cual, pues bueno, tampoco estamos en el peor de los casos. Así que vamos para allá, por aquí debería estar el último enemigo, y espero que a la hora de fasearnos a la última zona ya me permitan... Es que qué desastre, tío. De verdad que qué desastre de juego, os lo prometo. Qué desastre de juego es este. Es una auténtica barbaridad. Bueno. Me quedo con el hecho de que incluso estando turbo bugueado aún iba primero en daño. Por favor, déjame pegar. No me voy a dejar pegar. Es que claro, como no he salido del modo de ultimate... ¿Estoy haciendo daño? Sí, estoy haciendo daño, pero muy poquito. Nada, nada, esto está bugueadísimo. No hay mucho más que mencionar. ¡Ojo! ¡Conseguimos salir! ¡Conseguimos ir! Vale. Counter claro de Hawks. Nunca, absolutamente nunca, juguéis en el forest. Porque cuando jugáis en el forest, claro, al ser un pajarillo, intenta escapar y pasan este tipo de cosas. Así que mucho cuidado, ¿vale? No juguéis en el forest o mucho cuidado a la hora de tirar la ultimate. No es justo. Vamos a echarnos otra. Vale. Vamos con una 15. ¿Me aceptarán? Vamos a ver si nos aceptan. Yo realmente lo único que quiero es probar. Le estoy gastando las vidas a Yonki, cosa que está un poco feo, pero realmente lo que quiero es probar. Nos estamos enfrentando a una Izawa SS en este en este Agentsy Assessment. Aizawa también está boosted. Así que tenemos un digno rival. En este caso, no estamos en el forest, que es una de las cosas que más me preocupaban. Y recordad que tampoco tenemos las cartas del personaje, con lo cual, pues bueno, también es importante remarcarlo porque no en todas las ocasiones vamos a ser capaces de sacarle el máximo daño. Bueno, no en todas las ocasiones, no. Es que no vamos a ser capaces de sacarle el máximo daño al personaje ni de coñas. Es totalmente inevitable. Ahí habéis visto que se ha activado el talento que os había comentado anteriormente, el cual podemos utilizar cuando acabamos con un enemigo. Porque, como estaréis viendo, tenemos un enemigo marcado y cuando dejamos de marcar a dicho enemigo o cuando muere dicho enemigo recuperamos el cooldown de nuestra habilidad W, que sería, como os había mencionado, una de las más importantes. Luego, cuando nos quedamos sin plumas, activaríamos la habilidad especial para recuperar todas las plumas posibles y ahora nos tiraríamos un tiempecito de descanso hasta que nos vayamos hasta el boss de la segunda zona. En el cual, ya os digo yo que creo que voy a topear de una auténtica, bueno, de una forma realmente increíble. ¿Cuál va a ser el problema? Ah, vale, perfecto. ¿Cuál va a ser? ¡Ojo! Espero que esto lo solucione. Esto no es gracioso. Podríamos argumentar que la primera vez me hizo gracia, pero la segunda ya no. La segunda ya no. No mola que un personaje esté tan bugger. Pero ya estáis viendo el daño que somos capaces de hacer. Estamos por encima de un personaje SS. Que me diréis, no sé qué, tampoco es una auténtica barbaridad. Yo personalmente pienso que estar por encima de un personaje SS en este juego es raro. De verdad, para mí me parece bastante raro. Ahora tendríamos de nuevo la ultimate, la cual no voy a tirar porque he visto lo visto, pues nos interesa guardárnosla para futuros momentos, ¿no? Así que me la voy a quedar de momento, cosa que obviamente me va a hacer perder daño porque yo ahora mismo habría tirado la ultimate. Y es que una de las ventajas que tiene este personaje es que cuando tiramos la ultimate y bajamos, es decir, la perdemos, nos quedamos sin energía de ultimate, literalmente en segundos la podemos recuperar y más si tenemos el mastermind, que es la carta que os había mencionado que más creo que beneficia a este personaje. Así que vamos para allá, vamos a ver si esta vez no nos bugueamos. Me gustaría aprovechar el máximo posible este DPS que nos va a dar esta parte. En este caso, tampoco me he beneficiado muy bien de lo que haría la habilidad de ultimate. Es importante que os acerquéis, cosa que no estoy haciendo, pero insisto, es muy, muy, muy importante que os acerquéis para intentar hacer el máximo daño posible. A partir de aquí ya no deberíamos buguearnos porque ya no hay más... Bueno, sí, la del boss final. Espero no buguearme en el boss final, la verdad, me daría bastante rabia. Pero bueno, puede ocurrir, ¿no? Así que salimos de esta fase, tiramos la Q para ir generando plumillas, activamos la E y vamos haciendo el máximo daño posible. Ahora, lo que vamos a hacer en cuanto faseemos a la siguiente zona, en cuanto espaloneen los siguientes enemigos, lo que vamos a hacer va a ser activar el especial, cosa que en algunas ocasiones también me preocupa hacer porque pienso que se va a buguear y ya no debería buguearse, ¿vale, gente? Importante, ya no debería buguearse. Debería, ¿vale? Importante, debería. Activamos la Q, recuperamos las plumas, perfecto, y ya tenemos la ultimate que vamos a guardarnos para el enfrentamiento final donde a priori deberíamos destruir totalmente al boss con este personaje porque a pesar de que en Pulse creo que es también bastante poderoso, en general creo que donde más potencial podemos sacar a Hawks sería en peleas contra un único objetivo, vaya. Así que vamos para allá, acabamos con la vida de este rival, ahora veis que estamos un millón por debajo del primero, que en este caso sería Izawa, pero yo creo que vamos a poder adelantarle. Vamos a ver para allá, vamos a intentarlo. De nuevo, espero que este tipo de bugs, obviamente creo que a nadie le hacen gracia, la primera vez te puede hacer un poco de gracia incluso, pero vamos, que por norma general no vas a querer que eso ocurra. Vamos a intentar esperarnos a tener la habilidad especial para tirar la ultimate para así poder tirar la máxima cantidad de plumas llegado el momento con la ultimate. Así que vamos para allá, tiramos la ulti, activamos esto y vamos a hacer una auténtica barbaridad de DPS. Pum, 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 pum. Mirad, mirad, mirad como recortamos daño. Lástima al faseo porque esto obviamente se va a notar. Hemos perdido parte de nuestro, de nuestra stage en la cual hacemos una gran cantidad de daño y esto obviamente se tiene que notar, pero en general habéis visto que no nos hemos quedado sin plumas, por eso es importante cuando tengamos el especial intentar entrar en el modo de de ultimate lo más rápido posible y ahora veréis que bueno, que si no me pongo el primero ahora después de esta habilidad es porque me quedaré sin tiempo porque a priori debería ponerme el primero sin ningún tipo de duda vamos a tirar esto como veis pues bueno el tiburón intenta seguirme pero no lo consigue cosa que también es un beneficio de este personaje y es que se puede saltar algunas mecánicas por lo que es literalmente las pelotillas pero vamos que es una bestia el personaje me encanta me encanta lo quiero lo quiero y lo necesito y no nos hemos hecho una S no sé por cuánto pero por muy pero que muy poquito aquí tenéis lo que sería el potencial de Hawks si no se buguea literalmente Jesús una auténtica barbaridad insisto sin cartas sin un montón de cosas extra que deberíais tener en cuenta así que nada más me despido por aquí espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así por favor dale un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia de My Hero Academia de My Hero Hero y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!